Duelo a muerte por equipos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a otro video Más de Call of Duty 5 Call of Duty War of War Hoy chicos estoy grabando varios videos porque Bueno, algunas veces no tengo tiempo para grabar Así que aprovecho y en un día puedo grabarte Dos o tres, y bueno pues aquí estamos chavales Aquí estamos, voy con el Mosin Nagan chavales Fusil de Frencotirador de cerrojo El cual voy con la mira metálica chavales Y estaréis preguntando, wow con la mira metálica Pero que haces con tu vida, pues no se tío Me ha apetecido jugar con la mira metálica Y no le he puesto mira, ¿sabes? Así que bueno, pues intentaremos matar a alguien O intentar ver a alguien, ¿sabes? Que no veo nada en este momento Por supuesto voy con una bayoneta, la cual está bastante chula Mola un montonazo Porque si me acerco a uno le hago ¡Ja! Y lo mato, ¿sabes? Me llaman el bayonetita, por ejemplo a este Me va algo, algo a ese Vale Uy, casi impacto Impacto le he hecho al hombre Impactito, ¿no? Impactito, tiene que haber este Hostia, vaya lazo, tío Bueno, y el lag ¡Oh! Y termina la partida Bueno, por lo menos 2-0 No está mal, not bad Not bad, 2-0 chaval Bueno, pues Anfitrión Esto es lo que pasa, chavales En los carros de aquí antiguos Quería mostrarlo en los En lo de 2019, chavales Porque muchos de vosotros Cuando hay inmigración de host Cambia a un host nuevo, ¿vale? Pero en este caso no, chavales En los carros de aquí antiguos no lo hay ¿Vale? No hay inmigración de host Así que Cuando termina el host de la partida Si yo, por ejemplo, soy anfitrión De la partida Yo me salgo de la partida Y la partida se cae Absolutamente al momento, ¿sabes? Y es lo que pasa Pero bueno Duelo por equipos en casa de máquinas Venga, vamos a intentar a ver si Se quiere dejar caer este hombre Y podemos ganar una partidita, ¿sabes? Aquí tenemos el Mosinagan Podemos jugar con Mosinagan O si queremos podemos jugar con la Thompson Lo que pasa es que en este mapa, chavales Ya sabéis que Bueno, la gente que había Que haya jugado a este juego ¿Vale? Sabéis que el Roundhouse Casa de máquinas Es un mapa muy grande Muy extenso La gente se sube por parte de arriba ¿Vale? Y podemos jugar con el frangotillador Perfectamente también Pero bueno Vamos a jugar con la Thompson Porque tengo ganas de jugar con la Thompson Habéis visto ya eso Pero bueno, no pasa nada Otro día Si veo que hay muchos likes en este video Chicos, no os preocupéis Que jugaremos, por supuestísimo Con el Mosinagan Y podemos jugar con distintos frangotilladores Para lograr perfectamente ¿Vale? Vale, pero aquí van a venir la gente Seguro Porque ahí está la gente Madre mía Qué tiraco me acaban de pegar, chaval Qué tiraco más absoluto Me acaban de pegar Acaba de pasar uno Lo he visto Tú lo has visto Yo lo he visto también Ese hombre no quiere morir Le da vergüenza Vale, gracias por morirte, tío Vale, me cargo a este Arriba tengo a uno Porque lo estoy viendo Lo he visto tú Y no me ha dado No me ha dado la baja A mí Pero si le he dado ¿Qué dices, tío? Qué falso ha sido eso Vale, aquí tenéis cuidado Aquí tenéis cuidado Como los tanques, tío Vale Me voy de aquí, creo Me voy de aquí ¡Uh! Gua, chaval Tío Cómo ha venido No me lo esperaba tan cerca, eh La verdad No me lo esperaba Que hubiese venido tan rápido, tío Pero bueno No está en nada, eh Vamos, vamos, vamos Está arriba, ¿no? Ese tío está arriba Uf, tía Cuidado Cuidado con el tanque, tío Buah, tío Pero qué te pasa hoy Con la próxima ¡Ahora! ¡Madre mía! Larisa 2006 Por favor Vete a la partida, tío Vete, vete, vete Todos queremos Vete Bueno, chicos Mapa de risco Vamos a ver Si hay buena conexión o no Esperemos que sí, la verdad Esperemos que sí Hay uno Impacto ¿Por qué? Sí, tío ¿Por qué? ¿Por qué me tienes que dar impacto? ¿Eh? ¿Por qué me tienes que dar impacto? Bueno Chavales, vamos con el Mosin Nagan Chavales, vale Fusil de cerrojo El cual mola un montón Vale, sí, tío Está muerto Menos mal, tío Menos mal que ha muerto Porque, Dios ¿En serio, macho? ¿Qué tío más Warrington, tío? Eh, uno, tío Pero no sé dónde está No fallo Fallo ¿De verdad? Vale, este no Ese no Ese no ha fallado Ese no ha fallado Vale, muerto Miramos esto Ay, creo que he visto otro Fallo ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el hombre? Uy, aquí hay gente Cuidado por aquí hay gente Cuidado por aquí hay gente Vale, vamos a aparecer por aquí arriba Uh, el tiraco Tiritos on fire Me llaman Parece que por ahí va a venir uno Lo van a matar seguro, mi compa Lo van a matar Oh my goodness Oh my goodness Vale, están todos aquí, eh No sé por qué No sé por qué se esconden todos ahí Estoy en un sitio, la verdad Es un poquito campero He de decirlo Es un poco campero Pero Es una buena posición La verdad Ah, fallé, tío Y fallé, tío También eso No puedo fallar de eso Acaban de matar a uno Por ahí abajo Que me encanta este juego, tío Quítate de en medio Ya me he sacado perrillo Ya no quiero más Oh, cuidado Eh, que le he dado el cuchillo, tío Le he dado a la mayoneta, tío Que me está Coño Madre mía Papá oso Madre mía Voy a tirar Eso para allá Voy a tirar los perrillos Que ya me los he sacado Así que podemos sacarlos perfectamente ¿Cómo que no te he dado, tío? Ah, digo Yo te he tenido que dar por cojones, tío Vale, vamos Vale, bueno, por lo menos te he matado después ¿Sabes? Que es lo importante Eso es lo importante Eso es lo importante ¿Dónde está el pavo ese? Me está disparando Hostia Unió No me lo esperaba aquí, la verdad No me lo esperaba para nada Vámonos, vámonos Va a estar todo recargado Eso está bien Cuidado con el monumento ese, tío Oye, mi perro no quiere matar a nadie, ¿no? Vale Perfecto Pues nos vamos a ir de aquí Lo voy a tirar en todo el medio, tío Lo voy a tirar en todo el medio ¿Vale? Y nos vamos a ir de aquí cagando leche Pero a este lo voy a matar Perfecto Vale Me cargo a este Y ahora seguimos por aquí Nos metemos en este búnker particular Porque efectivamente Caía justamente en el medio Porque ahí arriba Donde yo me he puesto antes Había un enemigo El cual me lo he cargado bastante, bastante easy El cual está muy, muy, muy bien ¿Vale? Así que bueno Podemos darle por la espalda Perfectamente Podemos entrarle por la espalda A ver qué podemos hacerle Porque si le entramos por la espalda Estamos bastante bien, ¿eh? Estamos bastante easy también Porque Le tiramos aquí Un gas venenoso de esto Eso creo que es humo, tío Eso era humo, tío Maldita sea El de Leon este El de Leon ese es muy pesado, ¿eh? Pero lo estoy viendo Cuidado que por aquí hay una Betty, crack Vale La gente ya está destortada Bansai Va a ir a la Bansai No hay nadie Uno Vale Se lo carga a mi perro No está mal Not bad Not bad Not bad Vale, por ahí no hay nadie ¿Dónde están los enemigos? Ahí tiene que haber gente ¡Ay! Tío, ahí había otro por allí Macho Qué lástima Me estaba metiendo mucho en el respawn ¿Vale? Pero me ha gustado Porque, bueno, así lo... Uy, fallé Ese no Ese no ¡Ay! Me mata, me mata Ay, coño Qué lástima Qué lástima, tío Bueno, no pasa nada Vamos Me acaba de ver Todos sabemos Que me ha visto Gua, tío Quería meterle por la espalda, tío A ver si podía Pero... Ha sido imposible La verdad Vale Bueno, por ahí Perfecto Hay otro, creo, ¿eh? Artillería enemiga ¿Artillería enemiga? ¿Cómo se han sacado Artillería enemiga? ¿Cómo se han sacado Artillería enemiga Esta gente? La pregunta del millón De cómo se han sacado Artillería enemiga Ah, perros ahora Cuidado, cuidado, cuidado 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 Atrás tengo uno, tío Atrás tengo uno ¿La ha matado? Sí, la ha matado Vale Me voy a esperar un momentito A ver si Me termina esto Gua, tío Otra piña Toma nada Madre mía, tío Estoy súper rodeado, ¿sabes? ¿Y ese hombre? What the fuck? No lo he visto, tío No he visto a ese hombre O lo digo, de verdad, ¿eh? No lo he visto Oye, ni nadie Ahí tiene que haber uno, tío Efectivamente Mire, mire, mire Cómo me espera Mire el cabrón Cómo me ha esperado, ¿sabes? La ha hecho bien, la ha hecho bien Uh, uh, uh Te has comido la piña Mikey Mikey, Mikey, Mikey Alejo Efectivamente Alejo Uh, cuidado Me mata Me voy a matar la mierda esa De piña De piña De martirio Bueno, por ahí Uh, uh Que hay otro, ¿eh? Bansai 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 Vamos, perrito Vamos, perrito Vamos, perrito Fusil de cerrojo Suscríbete si no estás suscrito Adiós, chicos Bansai 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 Gracias.